¿Qué es la posibilidad de que este año no sean contratados por el municipio? Los guardavidas de nuestra ciudad vienen prestando ese servicio casi 20 años ya en nuestra ciudad y este año los llamaron para decirle que debido a la emergencia sanitaria y todavía no sabemos qué cantidad de turistas van a venir a la ciudad, si iba a haber temporada de verano, este año no iban a necesitar de esos servicios en las playas de Bariloche. Por otro lado tenemos las playas de Bariloche inseguras y por otro lado 40 puestos de trabajo que se estarían perdiendo. Así que bueno, estamos acompañando a los guardavidas de la ciudad en este reclamo y estamos acompañando a los ciudadanos y a las ciudadanas en el pedido de seguridad en las playas, conociendo la hermosa ciudad que tenemos, con los lagos tan lindos pero tan peligrosos por sus aguas frías, aguas profundas, creo que los Bariloches no merecemos ser cuidados como nos corresponde. Una de las argumentaciones que desde el sector oficial se ha brindado al respecto ha tenido que ver con las dudas todavía sobre qué tipo de habilitación va a haber para el uso de las playas en el verano. Esta es una argumentación válida pero la verdad es que hemos visto mucha actividad en las playas, ya antes, ante el primer calor, ¿no? Sí, ante el primer calor los bariloches nos volcamos al agua a tomar mate, nos acercamos a las playas y creemos y tenemos la esperanza de que vengan los turistas este verano porque es por lo que estamos trabajando para que las playas se abran con los protocolos necesarios y sabemos que hay protocolos internacionales para ser cumplidos y bueno, y en eso me parece que es donde tenemos que concentrar nuestro trabajo. Y no en los 15 millones que puede ser la contratación de 40 guardavidas porque 15 millones no vale la vida de ningún ciudadano. O sea, me parece que eso es lo de menos tendría que ser el tema presupuestario, sino valorar por sobre todo la seguridad que el Estado cumpla con el rol que debe cumplir que es el de cuidarnos.